Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de The Lion of Zelda The Wind Waker Y continuamos donde lo dejamos en el templo, en el calabozo, la mazmorra de la tierra Junto, exacto, a la... Sí, bastante adorable niña pájaro Admitámoslo, es bastante adorable la niña pájaro Niña pájaro Te estoy elogiando niña pájaro y tú miras la pared Bueno, qué más da Y ahora sí, sin más preámbulos, sigamos, continuamos donde lo dejamos En este cuarto, que todo parece indicar que detrás de esas tumbas pueden haber una que otra puerta Y una escalera ahí, ok, bajaré a la niña pájaro y si es necesario la vendré a buscar Ok, sí, son los sujetos raros que me congelan Muevete, Muevete, Muevete Link, gracias Saben algo Disparados con estas cosas feas, esto sí que me da miedo Esto, de estas cosas, sí yo podría soñar y tener pesadillas Ven acá, ven acá Oh, ya, justo iba a preguntarme ¿Hay alguna manera de evitar que me congelen? Y sí, o sea, que intenten congelarme en el aire, ahí no pueden Muy bien, muy bien Y justo ahora estuve a punto de preguntarme cómo rayos voy a subir si esta escalera está muy arriba Muy bien, todo salió mejor de lo esperado y parece que... Ok, necesito la rupia Me dijeron por ahí que iba a necesitar muchas rupias al final del juego Así que por ello me devuelvo a buscar esa rupia Como iba diciendo, parece que este va a ser un buen video Encontraremos y conseguiremos cosas papullitas y bonitas y seremos muy felices Ya Entonces ya tengo la llave para entrar por esta puerta Bueno, la niña pájaro fue testigo Intenté abrir la puerta con la niña pájaro, pero... Link la botó y bueno, debe haber un... Bueno, aquí va a haber una pelea, es obvio ¿Vieron? Se parece a los que están en el templo de Kana, en mayoras más Ya Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Ya, toma, toma, toma Sí, como que nos quedamos mirando mutuamente por cinco segundos No sé qué pasó ahí Ah, ya Bueno, pero no estuvo tan complicado Bien, son dos más Son dos más, pero no deberíamos tener problemas Si no fue para nada complicado Bien, por suerte sí fueron dos más Si no tres, ni cuatro, ni cinco Pero como lo decía, fue bastante simple matar al primero Así que a ver, veamos si la suerte nos sigue acompañando No sé qué rayos me pegó ahí, pero... Pero... Ya Tienen ataques muy raros, pero... Ya, qué más da Cámonos mí, bro, cámonos mí Vamos, vamos, vamos No, no ¿Qué pasó? Ah, perfecto Ya, si me demoro demasiado en matar la cabeza cuando termina su cuerpo Pasa eso Y... Bien, se juntaron demasiados Se juntaron demasiado Para mi gusto Y eso sí podría ser un pequeño problema Vamos, vamos Ven acá Cámonos mí, bro Cámonos mí Ya, ahí sí Perfecto Quedas tu amigo Pero ser tan lentos Ese giro lo hacen muy rápido Sí, soy un imbécil Lo sé, gente Lo sé No tienen por qué decirlo Me lancé sobre él cuando estaba girando Como si me lanzara ahora Pero... Ahora, ahora Acudo Bien, bien Escudito me sirvió Tengo que aprender a usar mal los escudos Es como los juegos de carrera Tiento a... Solo presionar el acelerador Y jamás presionar los frenos Siento que son muy necesarios Bien Ya Y... Algo más Ya Y el cofre no parece de un mapa Porque ya lo tengo Es cierto El compás igual ni nada Inútil Pero es que A ver Veamos qué hay ¿Qué hay acá? En serio No tengo la menor idea De qué puede haber Sé que el mapa no es Sé que el compás tampoco Y una llave tampoco podría ser La llave del jefe tal vez No, lo dudo mucho ¡Wow! Escudo espejo Un escudo que refleja la luz Bien Ahora ya no nos voy a necesitar A la niña pájaro Para iluminar cosas De cualquier manera Esto confirma mi teoría De que Esta pelea fue Muy muy fácil Ni siquiera podría considerarlos Como unos Subjefes Que es como Ustedes saben Generalmente ocurre Pelea contra el subjefe Para conseguir el ítem útil Del calabozo Y con ítem útil Me refiero a No un mapa No un compás Y no la llave Que claro Es útil Pero no al nivel De ser un ítem nuevo Ya Mira Se equipa automáticamente Me gustaría saber Ah ya Debo ser ahí Cierto Es obvio Perfecto Vieron Y así es como Nuevamente Un ítem Que ya salió En juegos anteriores Como Crying of Time O Majora's Mask Vuelve a aparecer En otro juego De Zelda Siempre es bonito Recordar Antiguos ítems Que sirvieron En alguna ocasión Y ahora vuelven a servir Ok Niña pájaro Ahora si no me equivoco Podríamos hacer algo En la habitación Que está como llena de humo Bueno Acá también creo que Podríamos hacer algo Miren Allá Bueno Ah De partida Podría hacer algo Con estos No No sé Que intento hacer Link Llamando a la niña pájaro Aunque claro La niña pájaro Podría volar Al lado mío Para salir de problemas Pero que más va Escucha la niña pájaro Decir algo No me importa Realmente A ver Bien Creo recordar Que había intentado Alcanzar estas Estatuas Con la niña pájaro Pero creo que El rango de su arpa No era tanto Creo No me acuerdo bien Realmente Pero creo Por supuesto No era necesario Romper las tres Estatuas Pero ¿Cómo ando? ¿Qué? La niña pájaro Espera ¿Están masacrando La niña pájaro? Ay no Este monito Se subió encima De mi cabeza A ver Ya Esto lo único que hace Es cambiarme los controles Pero Con algo de maromas Puedo realizar Bien la ejecución De abrir el cofre Collar de la felicidad De todas formas Alguien me dijo En los comentarios Por ahí Y que Ojalá también Tuviera muchos De estos collares ¿Para qué? No lo sé Pero Creo que nuevamente Será muy importante En el endgame En la parte final Del juego ¿Te moriste Hombre o cerdo? Que no tenía Nada de oso Y si mucho de cerdo Y de hombre No lo sé A ver Rupias Lo importante Las rupias Me obsesioné Con las rupias Gracias a ustedes Ustedes me dijeron Yo necesito Muchas rupias Muchas rupias Al final del juego ¿Y saben Con lo que queda Obsesionado? ¿Por qué puedo? A ver ¿Pero podría ser Como rebotar ¿O no? ¿Como rebotar Las luces? Con la niña pájaro Y Link Porque De otra manera No me cansa Miren Hay una fuente De luz Y hay un solcito Abajo Para poder Iluminarlo Y no hay Más fuente De luz A ver Salvo que Destruyendo Este tipo Que queda acá Aparezca algo Pero bueno Y lo más chistoso Es que este tipo Lo único que hace Es esto Y no hace más No me hace daño Bueno Excepto a los globos oculares De Link Le hace demasiado daño A los globos oculares Del pobre Link Y sería todo Ya A ver Niña pájaro Vuela Vuela No te hace falta Equipaje Vuela Vuela Bueno Ya que más Yo voy a subir ahí Tú Haz lo que tengas que hacer O sea Yo suponiendo Que puedo reflejar Esto o no Pero es que No Voy a necesitar Que A ver A ver A ver Niña pájaro ¿Cómo era? Ahí Ahí Pa' allá Pa' acá Perfecto Ya Sí Una melodía Que se repite En cada momento Cada segundo En cada circunstancia Es una melodía Que no se olvida A ver Niña pájaro Veamos si esto es plausible O estoy haciendo Una imbecilidad Ya ¿Vieron? Creo que no Era así Como tenía que ser La cosa Acierto A ver Plop Plop Ye 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 Ya A ver Pero es que Miren No puedo hacer apuntar Ahí Ah A ver Ahí Ya Y Bien Quedo 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 Ya Bien 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 Perfecto Gente Ya Y El stick Está demasiado sensible Perfecto Gente Rompimos la pared Y Que encontramos Acá más Bueno Vamos por esta puerta ¿Qué hay acá? Oh Llegué a parte de arriba De acá Pero ¿Por qué? Esta es la cosa que les decía Si no me equivoco Hay como Esa especie de estatua Lo que sea Esa cabeza Tiene dos ojos Dos ojetes Para poder iluminarlos Entonces Podemos hacer la magia Con la niña pájaro De hecho Hay dos fuentes De luz Ahí Ya Pero ¿Cuál es el sentido De venir a esta parte? A ver Golpeamos a este monito Con la luz Una rupia Bien Bueno De cualquier manera Necesito a la niña pájaro Niña pájaro Comenme Te llamo ¿Cómo te llamaba? Niña Niña pájaro Según el mapa Está acá Ay ¿Qué hizo la niña pájaro ahí? ¿Por qué Este vino al principio De todo esto? No lo sé Y la verdad Que no me importa Lo único que sé Es que creo que estamos progresando Creo que estamos progresando Tal vez No haya nada útil acá Bien Niña pájaro Hazlo Lo de siempre Y Reflejame la luz Bueno Lo de siempre No lo de siempre Sino lo que descubrimos En este video En este episodio En este De esta jugada De Wind Waker Ya Entonces niña pájaro Tú Lo que tienes que hacer Es iluminar Hacia allá Ahí más fácil Porque ya sé Que me puedo ubicar En cualquier lugar Para reflejar la luz Eh Vamos 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 Bien Y Oh Chet Muchas rupias A ver Tengo 131 rupias Nice 11 21 31 80 rupias Not bad Not bad A ver A ver A ver Espera 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 Niña pájaro No entiendo El sentido De esa De esa puerta Y por qué Por qué Tal vez sea Para devolverme Más rápido Pero Creo recordar Creo Creo Esa Mi mente Pensando muy rápido Ay Niña pájaro ¿Por qué Se devuelve para allá? Miren Hay una habitación Recuerdo una habitación En algún momento Que tenía dos soles Y una fuente de luz Pero A través de la cual No podíamos ingresar Con la niña pájaro Porque la niña pájaro Debía quedarse presionando Un interruptor Que abría la puerta A aquella habitación Por ende Estoy recordando Dónde estaba Y si no me equivoco Está Por acá Por ende Esta puerta El único sentido Que tendría Que es Tiene mucho sentido Es el hecho de Devolverme aquí rápidamente ¿Vieron? Y así No tener que Devolverme por todo El otro camino Ya Y si no me equivoco La puerta estaba Acá Bueno Me parece que no Creo que ahí Me estaba devolviendo Hacia donde estamos Como les decía Creo que la puerta Si no me equivoco Debería estar Por acá Creo que es No No, no, no Niña Suéltame Suéltale Suéltale Niña pájaro Sí Recordemos que Estas cosas feas Nos dejan Nos molestan Nos molestan Nos dejan Como al principio Del 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 cuarto Y todas esas cosas Ya El sonido Me indico claramente Que desapareció Y se esfumó En mil pedazos Yeah Ya ¿Vieron? Aquí está Niña pájaro Por favor Bien Perfecto Niña pájaro Y ahora Excelente Era acá Bien 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 Bueno Todo sea por un cofre Pero Es mejor que nada Al menos el juego No me troleo Y me Mostró algo Collar de la felicidad Bueno Tal vez En algún momento De la vida Llegué a aquella Situación En la que Me voy a alegrar De tener un montón De collares Y cosas extrañas En este juego Niña pájaro Ah Por suerte Se volvió al principio Así me lo indicaba El mapa En su puntito rosado Ya Y ahora deberíamos Poder progresar Y hacer La reflexión De las luces Acá Ya Ok Niña pájaro Tú Quédate acá Inmediatamente Toca la musiquita Izquierda Centro Derecha Centro Izquierda Centro Derecha Centro Así es como Nos metemos En la cabeza De la niña pájaro Ya A ver Muy a la orillita Porque Recordemos Que la niña pájaro Tiene un menor rango De reflexión De luz A lo que Lo tiene Lin Con su escudo Reflectante Bien Todo parece indicar Que es por ahí El camineto Bien Siempre Es muy positivo Saber dónde Hay que ir Y yo supondré Que hay que ir Por ahí Muy bien Gente Mientras avanzamos Les cuento Unas cosas domésticas Estoy grabando esto Con mi capturadora El gato Con el programa Del gato Bueno Siempre he hecho lo mismo Pero Uno o dos videos Así como Que he subido Tipo ¿Qué? ¿Pero qué es por allá? La niña pájaro Debe saber A ver Como les comentaba Claro Como el video Del OBS Y del Foxhole Los grabé con el OBS Para probar el OBS Y el gato No sé por qué No sé por qué No tengo idea Por qué El Oh carajo No funciona No El OBS Nunca he podido Hacerlo funcionar bien Siempre pasa algo Algo se ralentiza Y se baja los FPS Solo No sé Entonces he vuelto Con el gato Esto porque Ustedes saben Siempre Me gusta Modificar las cosas Que ya están bien Y que no necesita Modificación Va Vamos Vamos Por favor Ya Así que Volví a usar La capturadora Del gato Con su software ¿Te importa esto? Nada Pero sí Los quería comentar Porque He estado pensando Y creo que voy a hacerlo ¿Se acuerdan? A la audiencia De huesos amarillos Del canal Coño A la audiencia De huesos negros Del canal Había Sí Esa es un plagio Viladroz Había Una serie de videos Más que serie Fueron un par de videos Solamente De John Life Donde yo mostraba No mi vida Ni nada de eso Pero mostraba como Lo arruiné Es cierto Ahora nunca más podré Sacar a la niña pájaro Pero no había nada ahí Así que niña pájaro Ven para acá Donde hemos terminado la idea Mientras te Paseamos al cuarto que viene Ya estoy perdiendo el tiempo Y divagando estúpidamente acá Había una serie de videos Llamados John Life En los cuales yo mostraba Distintos lugares De la ciudad Además de alguna otra cosa Del canal Por ejemplo Los videos antiguos Del canal Como grababa los videos Y de la ciudad Lugares bonitos De la ciudad Es donde yo vivo Que es Santiago de Chile Etcétera Etcétera Para hacer algo distinto Y bonito Y muy papullito El otro día vi esos videos Y me dio una lástima enorme De que por copyright Están los videos todavía Pero no tienen audio No tienen audio Y da pena Es triste Es como que Fuck ¿Por qué no tienen audio? Así que vamos a empezar A hacer más John Life ¿Y qué tiene que ver esto Con el gato que yo estaba hablando? Que pensaba que Durante estos días No tengo que salir tanto De momento El próximo John Life Que podría hacer Sería Abajo, abajo, centro Derecha Derecha Espera, esto es de 6 No Abajo, abajo Centro Pa 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 El próximo John Life Que haría sería como Mi setup del año 2017 El computador que uso ahora Como yo grabo los videos Y como los renderizo Así que Para que estén atentos Con ese sonido Yo hubiese salido corriendo A 100 km por hora Porque cualquier persona decente Normal Y con mediana Inteligencia y destreza Hubiese pensado Eso va a explotar En mil pedazos Debo correr Pero simplemente se derrumbó Y cuidado Con lo que tenemos ahí Ya, bájate Pero a lo mejor Lo podía iluminar Y se moría más rápido A ver, probemos con este Ah, ah ¿Quién se congela ahora? Ah, amigo Amigo extraño Cosa fea Curiosa Cosa fea nomás Cosa fea A ver, aquí hay un juego de espejos Por supuesto Bien, en algún momento Claro A ver, que subir allá No, no ahora, Link No, no ahora Ese momento va a ser Cuando tengamos la llave Al menos hay dos puertas A los lados Y En algunas de ellas Debe estar la llave Creo yo Bien Y desapareció Nos queda el otro Y desaparece también Perfecto Ya Vamos, niña pájaro Nunca se sabe En qué momento Te podré necesitar Como es mi, niña pájaro Como es mi Como es mi, sis Pero creo que podía Ah, cuidado Cuidado Se me equivoco Claro, Link puede pasar por acá Pero no puede atacar Sí, esas nubes No es que nos maten Simplemente evitan que Link Haga cualquier cosa Espera, ¿los ojitos de Link ¿Cómo están? Están como cansaditos Pero, claro Esas nubes Recuerden que no nos matan Solo hacen que Link No pueda sacar armas Por ende Lo hacía peligroso En el sentido de que Habían esas manoplas extrañas Ahí ¿Yo qué estoy haciendo? Yo corrí esto por correrlo ¿Por qué? Esto lo podemos presionar Con esto Bien Sí, yo hablando Y empujé eso Pero era obvio ¿Qué más íbamos a hacer con eso? Estaba listo para empujarlo Ya, podemos reflejar esto No, ya Hay que ir al otro Debe Supongo que hay que ir al otro cuarto Y ahí como que la luz Se va a reflejar allá No lo sé Al menos Todo parece indicar Que no hay que volver a ese cuarto Y todo parece indicar Que hay un fantasma Que movió esa cajita Para atrás de nuevo Qué miedo, gente Qué miedo Sí Me enojé Y lanzé la niña pájaro No es que haya calculado mal Y no abrí la puerta Y la golpeé sin querer Mira, aquí hay dos cofres No, no, no Cuidado, cuidado Muy rapidito Rapidito, rapidito Uy, se agarró una calavera Bien, la llave pequeña Ahora puedo abrir la puerta Y la pregunta del millón Es cómo abro ahora el cofre Ah, bueno Desaparecieron estas Déjame adivinar Déjame adivinar Mató a todos los enemigos Y aparece el cofre Ahora es lógico Porque cuando estaba la nube ahí volando No era para nada lógico No tenía idea de qué tenía que hacer Vamos, vamos, vamos Ay, Link No pierdas el foco Bien Dos menos Quedan Cuantas mil Miren toda la cantidad de manos Que habían ahí Otra acá Todo parece indicar nuevamente Que esto fue pura suerte De que pasé a la primera Así, corriendo suicidamente Sin saber que Podía Ser absorbido En cualquier instante Por las manos Las manos Los firman Hay un cuadro que se llama así Las manos lo firman Una cosa así Uno de los llamados cuadros Malditos Ajá Acá estás Crap, crap, crap Crap, no, no, no La mando, la mando No, no, pero No, no ¿Dónde me dejas? No, me dejo acá, gente Esto No Ah, parece que será la última O no Bien excelente Aparece un cofre Gente No me pasó una Sino que me pasó Tres veces De que me cae un hoyo La primera que ustedes vieron Que estaba grabando Y la otra dos Que pausé Para Ya Pero logramos Lo logramos Y eso es lo importante De la vida Sobreponerse las dificultades Cuando estas Ocurren y aparecen Frente a nosotros A ver ¿Qué hay acá? Oh, crap Ya Parece que hace algo Importante Para que salga la luz Y todo eso Un Mapa Ok Un mapa Sí Un mapa Tal vez algún día Me vaya a alegrar De tener tantos mapas En mi haber Bueno Vamos ahora sí A lo que nos compete Regresemos A lo que es necesario Que es Llegar Allá Tenemos la llave Tenemos todo Mía pájaro ¿Puedes volar hacia allá Sin tener que usar magia Ni nada? No, no puedes Por supuesto que no ibas a poder Lingo ¿Por qué te quedas ahí? A ver niña pájaro ¿Hay algo que Podemos hacer para que vueles? A ver si te lanzo de acá No, no, no Pero Ya, ya, ya Exacto Ya no asustas Ya eres molesto Eres muy molesto Niña pájaro Por favor Vuela hasta Allá Para no tener que Hacerte volar yo En serio Voy a tener que Usar la melodía Solo para hacer subir acá Y creo que ya Comprobamos que Llamándola Desde un lugar elevado No hace que vuele Hacia nosotros Voy a venir A pájaro Bien Esto se sería todo Ah Y por fin Este es el cuartito Donde iluminamos En un inicio Bien Si hago esto Mira Los voy a quemar a todos Así Quémate Quémate No lo tengo Muy claro Pero Si la luz Que sale reflejada De mi arpa Se refleja Eso ya lo hemos hecho Mil veces ¿Por qué me lo dices Ahora en medio De la batalla Niña pájaro Niña pájaro Estoy batallando Acá A ver Si, si Eso es lo que tú quieras Llámalo Pero no Ahí si ¿Ya? Si Hay enemigos Volando por todos Los alrededores No me importa No Si tú ven acá Tú ven acá Ven acá No me molesten Si son muy molestosos Estos No hacen nada de daño Pero son molestosos Ya Enough Enough Suficiente Ya Ven acá Ven acá Ven acá Bien Fue a los cielos Que bonito Pero Pero Deja de llamarlo Tienes el escudo Oh crap Ya Hagamos el tema Del reflejo Niña pájaro Esta vez Si Tienes que ser útil Ya 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 No estamos reflejando mucho A ver Espera Hagámoslo bien Hagámoslo bien Mira hay una rupia Una rupia amarilla Ya Ya creo que por ahí Estaríamos Bien Espero Rupia amarilla Que bonito Ya Supongo que ahora Puedo hacer reflexiones Y toda la cosa Ya Destruyamos esta Que está aquí Al alcance de todos Viene una puerta Y Lo siento Mi curiosidad Me impide No 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 Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Mi curiosidad Me impide Largarme de acá Sin ver ¿Qué hay detrás De esa estatua? Y eso Lejos de agradarme Me molesta demasiado A ver Hagamos bien La reflexión Acá Si Reflejamos Hacia como Para allá Si Ahí Link Podría Sin problema Reflejar la luz Supongo yo Siempre y cuando No haga el estúpido Llamado a la niña pájaro No A ver Ahí puedo bloquear Hay que estar muy atento A lo que hice arriba Y no puedo Miren ¿Y cómo bloqueo? Ahí sí dice Llamar No A ver ¿Puedo? La luz aquí ya no De hecho Si la luz llega acá Era tan simple Como eso No hay palabras Para expresar Mi decepción Por lo que Acabamos de encontrar Ahí ¿Qué pasó con la niña pájaro? ¿Qué pasó con la niña pájaro? Dijo como Wey Y no What the fuck Ah, pero es cierto Atravesé la puerta Sin llevarla en brazos ¿Cierto? Creo que eso pasó No, no sé Lo que a la niña pájaro Que le vaya bien Adiós Vuelve Vuelve Sea feliz No crap Aquí se van a crear Todas las cosas En nuestras cabezas Ah, aquí necesito A la niña pájaro Para tocar la cancioncita Vamos, vamos, vamos En la cabeza 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 Ay, quedó partido en dos Bien, jugamos un poco de basquetbol Con lo que haya sido esa cosa Rupias, rupias, rupias Corazón Pase por el lado Corazón No me lo comí Ya, ¿quién viene acá? Nada Una rupia Sí, le cayó Un pedazo de piedra A la niña pájaro En la cabeza No me molesta Nada Ay, qué molestoso Esa cosita Listo, ahí quedó No, quedó congelado Bueno, ahí quedó Sí, se rompió mil pedazos Link es un tipo Muy macabro Mira, una rupia No me molesta La verdad, me encantan Me encantan las rupias ahora Y más rupias Sí, ha sido muy espectacular Fue muy espectacular Conseguir toda la... Ay, no, los que congelan Pero si te congelo yo a ti ahora Ajá Bueno, es bastante... Oh crap, oh crap, oh crap, oh crap Por suerte la cámara está bloqueando ahí Para no ver lo que le estaba haciendo Al pobre Link Como decía Fue muy bueno que... Ustedes me dijeron Todos los suscriptores me dijeron Yo me consiga más rupias Y me dieron los datos Donde conseguirlas Y todo eso Las bolsitas Sé que faltan Sé que faltan más Y lo vamos a hacer ya Cuando salgamos de estos calabozos Alguien votó... Esto Se escuchó Se escuchó caer Por lo visto Las esferas El momento de... De reventarlas Según el color que tengan Es como los premios que dan ¿No? Creo yo No sé Vamos niño pájaro A ver... Bien Te voy a dejar acá Yo me voy a poner acá Para poder ver bien esto Mira como a veces Abajo, abajo al medio Ya A ver ese Abajo, abajo Al medio Para allá Para acá Al medio Link Juegas con tu suerte Un día eso va a ser Una explosión nuclear Podemos decir muchas cosas De la niña pájaro Pero Que toca mal El arpa No Así que Mis parabienes Para la niña pájaro Y su tocación Del arpa Ya Miren Está el cuarto del jefe Ya Lástima que nos falta La llave del jefe Una piedra ahí Ya No queda otra Hay que bajar ¡Oh! El pequeño pájaro Cayó Si la dejé caer Y no le pasó nada Voy a link tampoco Es bueno Es something Hay dianas allá Por ende Si caemos Claro No podremos atacar Pero Hay manos Y muchas cosas Se alcanzan a ver Pero más allá de eso No creo que haya problemas Y bueno ¿Para qué vamos a bajar? Si no hay No necesario ¿Para qué? Oh crap Es un cuarto de aquellos Ah bueno A ver Hay un interruptor arriba ¿Lo vieron? Por supuesto Vamos a enviar A la niña pájaro ¿A quién más podemos enviar A presionar un interruptor inalcanzable? Solo por una persona Que puede volar Persona Pájaro La mitad Birdman Levántate Eso Ya Ok Un puzzle Un puzzle lleno de espejos En fin Bueno gente Lo dejamos hasta acá Si les gustó Si les gustó el video Suscribanse al canal Síganme en Twitter Y agreguenme a Facebook Si les sobra dinero Ah no Les sobra el dinero Pero puede que haya Alguien por ahí Extremadamente millonario Ahí Que utiliza el dinero Y los billetes Para limpiarse el trasero Luego de ir al baño Como servilleta Doname esos billetes Que utilizas en tu trasero En mi Patreon En la descripción del video Al final encontrarán El enlace a Patreon Desde un dólar Hasta mil chilones de dólares Todo sirve Y si no tienes dinero Soy feliz con que veas mis videos Y les pongas me gusta Y comentes Y los compartas Ahora si Me despido Si les gustó el video Suscribanse al canal Síganme en Twitter Y agreguenme a Facebook Compartan el video Con tus amigos Para que seamos muchos más Que estén bien Nos vemos Chao Chao Chau 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 Gracias.